Dani, Dani controlando, se quiere marchar Dani, Dani para Momo, ahí está Momo, Momo para Dani, que bonita la jugada, ahí está Dani, Dani la toca, ay que mal Atención Rubén la puede robar, queda la pelota en la frontal del área, ahí está la bola, puede marcar las palmas, Momo se le queda la pelota atrás, Rubén tira, gol Y gol, 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 gol del Moña, gol de Rubén Castro, en una melé en el área, la pelota que le cayó a Momo, se quedó ahí medio, trabado con el balón en los pies, pero llegó esa pelota, Rubén Castro miró, levantó, vio el ángulo superior izquierdo de la portería de Edgar Badía Para anotar, para perforar, para adelantar, en el marcador a la unión deportiva Las Palmas, el reencuentro del hijo pródigo con la afición, con la parroquia amarilla, el de la isleta, Rubén Castro, demostrando su pato goleador Demostrando el porqué se le ficha en esta temporada con esos 37 tacos, marca Las Palmas, marcó Rubén Castro, marcó el futbolista, Gran Canario, Las Palmas 1, Reusero Intenta tocar el balón para Galarreta, Galarreta tocando para Leemos, avanza el barolemos, ahí está atacando las palmas con todos y queda el barolemelous ¡Gol, gol, 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 gol Arrolemos, buscó el centro no llegó Rafa pero ya estaba con el gatillo como siempre preparado Rubén Castro el moño para marcar el segundo en el Gran Canaria ídolo de la afición amarilla, estábamos sufriendo y llega ese masazo con el segundo Rubén, el bigoleador en la noche de este domingo en el Gran Canaria para abrir la competición, esta competición de plata pero un hombre de oro, Rubén Castro marca el segundo, Las Palmas 2, Reus 0